Miren, yo escribo sencillamente cuando se me da la gana. No soy de aquellos escritores poseros que dicen que la inspiración le llega como un destello divino de un momento a otro y están casi posicionados por la poesía. Consiste en levantar una plataforma de difusión de escritores locales, regionales. Esta plataforma consiste en una página web, básicamente, que tiene distintos secciones y productos que estamos realizando, que estamos empezando a realizar. Tratar de generar una red de contactos y de conocimiento sobre la literatura regional en la misma página. El plato fuerte, en el fondo, de esta primera etapa es hacer ocho trailers, de alguna manera, por llamarlo como ocho sinopsis animadas, de ocho libros de ocho escritores regionales. Entre esos escritores está Carolina Jankovic, Cecilia Núñez, Oscar Barrientos, Alberto Aguilar, Niki Kusevich, por nombrar algunos. La gracia que tienen también estas animaciones es que, además de estar en la plataforma web, van a estar en emisión a nivel local por el canal de TV UMAG. Y a nivel nacional, logramos tener emisión también por un canal de cable VTR, que tiene una señal de Arica a Puerto Montt. Entonces, también nosotros lo que queremos es tratar de sacar un poco esta plataforma que sea como conocida en la región para toda la gente que le interese la literatura regional, pero también para el resto de Chile y ojalá del mundo que tenga también acceso a poder encontrar literatura local. Equipo de trabajo, entonces, es Kana Lobos, Magíster en Literatura y Lengua Castellana, Néstor Cid, el periodista, Jonathan Barría, que es el animador, Marco Villar, que es el ilustrador de los capítulos. Bueno, y dentro del equipo interno de mascotas está Macarena Bamondes, que es asistente de producción, Sergio González, que está encargado como de la edición y el área audiovisual, y yo que soy el productor general y el director del proyecto. Gobierno de Chile